Volvemos a la Asamblea Nacional. El asambleísta Ronnie Aleaga, de las filas del correísmo, será investigado por el Comité de Ética de su partido, por la fotografía tomada en Estados Unidos, en la que aparece junto a dos personas buscadas por la justicia en casos de corrupción. Francisco Garcés nos cuenta que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea también investiga esto. El expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, anunció que el asambleísta de su bancada, Ronnie Aleaga, debe dar una explicación al país, por esta foto tomada en Miami el 18 de abril, en la que aparece en una piscina junto a Javier Jordán y Pablo Mendoza, ambos prófugos de la justicia por actos de corrupción, en la negociación de insumos médicos en dos hospitales de Guayaquil. Pese a que en la mañana Correa defendió a Aleaga, en la tarde aclaró su posición. Muy claro, no es ético ni moral. Acabamos de tener una reunión muy dura en RC5. No se me había informado que este tipo, Jordán, tenía orden de prisión. Eso cambia totalmente las cosas. Nuestro Comité de Ética va a investigar. Con dolor, asambleísta Aleaga debe explicación al país, escribió en su cuenta de Twitter. El mensaje de Correa, quien también es prófugo en Bélgica y tiene una orden de prisión por un caso de corrupción, se produjo antes de una rueda de prensa anunciada por Aleaga, quien inmediatamente la suspendió. La fotografía se convirtió así en pieza de la investigación que lleva adelante la policía y la comisión de fiscalización. La intención, determinar posibles nexos entre la red de narcotráfico liderada por el detenido Leandro Norero, la red de corrupción en la que participaron Jordán y Mendoza y posibles vínculos con funcionarios y políticos. Hay una posible vinculación con minería ilegal, hay impuestos que no han sido pagados, hay armas de fuego que sí está un proceso de investigación elevado, y bueno, y hay relaciones con algunas personas que debe demostrarse en los nexos y en la investigación, sea de la institución que sea, sea de la institución que sea, del nivel que sea. Una peligrosa mixtura, un concierto de carteles y de delitos, y también con la red delictiva del sector de salud y del sector eléctrico durante el gobierno de Correa y de Moreno. Otro de los indicios de los vínculos surgió tras la detención de Norero, apuntado como uno de los mayores narcotraficantes del país, y que se produjo en esta lujosa casa que en inicio perteneció a Jordán. Entonces, entre el año dos mil nueve y el año dos mil veintidós, a la final pasó este bien del señor Jordán a la señora Lina Ere. Lina Ere es la esposa de Leandro Lorero. Así es. La comisión de fiscalización inició así su indagación, y espera la próxima semana escuchar al ministro del Interior, Patricio Carrillo, y a la fiscal Diana Salazar, quienes fueron llamados para informar los avances de la investigación y de los procesos judiciales. Gracias. Gracias.